para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a Marcasat al 5562-722728, opción 3. Gobierno de México. Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33-12-44-3405. ¿Es usted un gran cantador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. Escucha todos los sábados de 1 a 3 de la tarde más de Béisbol. Con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén. Desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica béisbolera, Don Guillermo Cavazos. Y desde la zona zapatera de México, León Arajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la fiesta brava, Juan Elías Cordero. Además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para prilla de grano blanco y amarillo, e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Pueden ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2,800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33-34-66-53-11 y 33-26-76-98-29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. La prevención patrimonial no es un juego. Por ello, en AMASFAC, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amaspac.org. La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia. Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género. Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx-8m. La tradición hecha sabor. Tortas ahogadas José de la Bicicleta. Desde 1960. A sus órdenes en Nicolás Régules 107. Teléfonos 33-35-96-16-14. No se confunda, las de la salsa cruda. Tortas ahogadas José de la Bicicleta. No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Te invitamos a escuchar todos los martes en punto de las 12 del día tu programa Tan Amigas Contigo. Un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento acerca del fenómeno de la muerte. Ivania Orozco y Viri Vargas Tan Amigas Contigo. ¡Te esperamos! Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Choferiando Ando. Un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana, cuéntame tu historia y muchas cosas más. Choferiando Ando. ¡Arrancamos! ¡Qué pachuca por Toluca! ¡Qué transita por sus venas! Déjame ver si no me bloquearon. A ver si no me lo hicieron. No, no, no. 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 No, 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 no. 8 de marzo. Sí, este, Adier se feste... Bueno, se conmemoró el Día de la Mujer, 8 de marzo. La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Y sí, es cierto. El violador es el luchador. ¡Ah! Estás viendo, Mónica Magaña. ¡Ay, por Dios! El día, el día martes se conmemoró y se festejó el cumpleaños de su servidor. ¡Ching! Muchas gracias. Ahorita pongo los datos de mi tarjeta para que me hagan los depósitos de los regalos. Y bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos un programa en el día de hoy. Un programa especial de mucho estudio, de mucho análisis y es como una reflexión para el tema nacional. Porque por ahí hay compañeritos que se quieren bajar del barco, que se quieren rendir. Por otros tantos compañeritos que se dicen líderes, pero son tan cobardes que no son ni siquiera frontales. Y voy a omitir nombres porque me da hueva decirlos y nuevamente me va a seguir dando hueva y hueva hablar de la misma persona que ya debería de estar con su tarjeta del bienestar y dejar que quienes en verdad estamos trabajando por el gremio. Y nada más porque se se conmemoró el día de la mujer ayer, no vamos a decir No quiero quejas de misoginia viejo, pero ese es un tema para el sábado porque ¡ah! que les madre hicieron. Pero bueno, es un programa que lo titulamos México y las aplicaciones Irra, si quieres arráncame con la presentación de favor para hacerlo de manera formal es México y las aplicaciones tierra de nadie. Se me hace que no está mi Irra. ¡Irra! ahora sí vamos a dar prácticamente un recorrido pues por todo el territorio yo tenía aquí bueno y en Quintana Roo siguen las agresiones de bueno y en Quintana Roo siguen las agresiones presentación el PowerPoint eso ok ahora sí México y las plataformas digitales tierra tierra de nadie este ¿a qué nos referimos? México entra en territorio nacional a partir del 2013 y ha sido un peregrinar con el tema legal ¿qué si es legal? ¿qué si no es legal? creo que ante esto hay una respuesta muy clara desde el momento en que tú estás contribuyendo a la federación es decir te das de alta y eres reconocido fiscalmente como un contribuyente te conviertes en legal de ahí el debate de los estados y de la federación en querer sacar una mochada de un modelo que han visto por demás atractivo vamos a la siguiente Mirra por favor mira el 11 de enero del 2023 vamos a empezar por Quintana Roo la cuarta sala del supremo tribunal de justicia le dio el fallo a favor de Uber para poder operar en Quintana Roo sin concesión puesto puesto que no es considerado un servicio público y para ello ahora sí Mirra el videíto que me ibas a poner por favor bueno y en Quintana Roo siguen las agresiones de taxistas hacia operadores de Uber no paran todos los días les impiden subir pasaje pero ahora no sólo en la zona turística de Cancún sino también en la zona continental de Isla Mujeres los ataques son cometidos por taxistas del sindicato Gustavo Díaz Ordaz en este caso quienes insisten en que Uber no es legal a pesar de que el poder judicial ya declaró que sí de nueva cuenta los taxistas hostigando a los huéspedes no dejan no dejan cargar están aquí las personas es última vez que van a descargar yo te lo estoy diciendo personal bueno ok lo que tú quieras vale bueno vale atenta a la conseja de que tú vayas ok bueno ok cualquier cosa que me pase contigo si te digo Pudiéramos regresar un poquito a esta imagen nosotros, Irra, de favor, porque creo que vale la pena y ahorita retomamos la presentación. Esto es una situación que hemos venido hablando desde forma y fondo y chofereando ando. Y esto es un llamado también para los que nos decimos Movimiento Nacional de Conductores. Entonces, estamos ahorita con la fiebre de los derechos laborales, pero más adelante les voy a poner el artículo donde nos nos indica que todo mundo tenemos derecho al trabajo. No sé si es artículo sexto, abogado, pero mira a lo que voy. Nos enfocamos en los pinches derechos laborales en tema del seguro social, derechos patronales, pero por el puro hecho de contribuir, nosotros tenemos derecho a trabajar en cualquier entidad del Estado. Nos hacemos tan chiquitos que solamente nos preocupamos por nuestra zona. Es decir, yo estoy en Jalisco, a mí qué me importa Quintana Roo. Yo estoy en Ciudad Juárez, a mí qué me importa Veracruz, que también tienen sus desmágenes. Artículo 123 de la Constitución, un artículo que fue hecho a base de sangre, perdón que lo diga, porque mucha gente tuvo que morir para que este artículo y se reconociera este derecho en nuestra Constitución Política. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Bueno, eso y el artículo quinto de la Constitución. Ese es el otro que mencionó. De hecho, lo tengo en la presentación. Si quieres, eso lo dejamos para más adelante. A lo que voy, mi Ruso, hemos denunciado muchas veces el mal actuar de esta gobernadora, les ama, se llama, que no le ama a nadie más que a López Obrador, porque la señora, con respeto a que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, es una señora que no tiene la capacidad para gobernar un Estado que vive del turismo y que propició que precisamente las autoridades de Estados Unidos emitieran una alerta para que los ciudadanos americanos evitaran, en la medida de lo posible, viajar a Cancún. Cierro con el tema de esto para que vean cómo está la situación en Quintana Roo. Quienes están, en realidad, golpeando, chingando a tanto los conductores como los usuarios son el gremio de taxistas y por ahí hay uno o dos sindicatos que son los que están más identificados. Uno de los cuales, el secretario general, hablando de sindicalismo charro y de sindicatos que no sirven más que para este tipo de pendejadas, por lo cual nosotros, en realidad, nunca hemos creído en los sindicatos, resulta que la hija es parte del gobierno. Sí, aquí lo hemos dicho, es la secretaria de alguna pendejada en gobernación de allá del gobierno de Quintana Roo. Digo, hay conflicto de intereses, pero ya sabemos que como son morenistas, pues no importa, hay que perdonarles, ya por ser morenos, y no morenos por el color de la piel, sino porque pertenecen al partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, ya con eso, pues ya son gente que es honesta, aunque ya sabemos que no, no es corrupta, aunque ya sabemos que no. En fin, pero ya nada más por el hecho de traer el color guinda, sí, ya con eso ya son salvos y son exentos de toda... Y sangre, aunque morena también tiñe de rojo, viejo. Ahí te va, para que veas, machetazo a caballo de espadas, estos pillos que presentamos también en forma y fondo, un video que tú lo subiste a su Twitter, del secretario, culminando a la gente, a sus afiliados del sindicato de taxis, y dice literal, vamos a matarlos. ¿Cuánto nos puede costar? Somos un chingo de cabrones, vamos a matarlos, refiriéndose a los conductores de plataforma, los cuales, por ejemplo, la semana pasada, o antepasada, hubo la detención de una compañera de Uber, y la llevan detenida por alterar el orden público, cuando la señora fue amenazada por dos pinches taxistas con garrotes, y se chingaron también al pasaje, le quitan el vehículo a la señora, le ponen una pinche multota, y tiene que pagar como 30 mil baros todavía de lo del arrastre de la... Lesiones, delito, amenazas, delito, privación de la libertad, delito, en fin, y los delincuentes son los que están afuera, está cabrón. Ahora mira, ahí te va, esto es una nota lamentable, lamentable, me la acaba de pasar nuestra corresponsal desde la hermana república... Jauja, Dubai, saludos, besos, abrazos. Donde mencionan, ejecutan a taxista por no pagar el derecho de piso en un sitio de la zona hotelera en Cancún. Esto fue ejecutado cuando llegaba a su casa, la Supermanzana 93, Cancún. Sicarios ejecutan a la taxista en la entrada de su vivienda, en la Supermanzana 93, se llevaba presuntamente porque dejó de pagar el derecho de piso en un sitio de la zona hotelera de Cancún, donde trabajaba. Fue esta tarde, cuando vecinos reportaron un nuevo encerrador de 20 detonaciones de arma de fuego, las cuales irían dirigidas contra el taxista. Según testigos, el conductor estaba llegando a su casa sobre la avenida Cabá, cerca de la avenida Miguel Hidalgo, como ruta 5, cuando los sicarios lo interceptaron, y aunque trató de meterse a la vivienda, las balas lo alcanzaron. Lamentable, no sigo. Me da mucha rabia, me da mucho coraje, porque es un compañero. O sea, a diferencia de estos animales... Uno, es un compañero. Dos, es un ser humano. Carajo. Tres, digo, no podemos ya confiar en nada. O sea, pinche justicia, puto gobierno. Uno, ¿sí? Pero puta, ahí están ching y jode, ching y jode, ching y jode. Sinceramente, señores, si gana Morena en las próximas elecciones, vamos a seguir igual o peor, ¿sí? Decíamos, puta, no puede haber nada peor que Peña Nieto, miren. Siempre podemos mejorar. Que no puede haber algo peor que Andrés Manuel, discúlpeme. Mira, ahí de este la gente decidirá, ¿no? Pero luego no se quejen. Aquí lo cabrón ruso es un conductor. Es un conductor. Y esto, si lo analizamos, queda el trasfondo de qué pasa en Quintana Roo. Que no te dice que esos vamos matándolos. ¿Cuánto nos puede costar? Tenemos el dinero. Atrás de esos sindicatos, hay un tema ahí de... ¿De crimen organizado? De crimen organizado. Y hay una tibieza por parte de la autoridad. Porque si el detalle está en que fueron sicarios del crimen organizado, ¿sí? Entonces, los sicarios del crimen organizado, una de dos, o son los líderes de esos sindicatos, o los sindicatos trabajan para el crimen organizado. Mira, no hay de más, ¿eh? Hubo un tema muy parecido. En Ciudad Juárez, saludos, Filiberto, saludos, Ivette. Gente de Conductores por Juárez, reportan a un muchachito, creo que tenía 20 años. Hay que descuartizar. Desaparecido, lo encontraron descuartizado. Lamentable noticia, encontraron el vehículo y el chavo, al parecer, lo cortaron con una sierra. Nosotros, no sé si aquí presentamos un video, donde hay una zona en Ciudad Juárez que no pueden pisar ellos. Y si levantas pasaje ahí, los agarran a tablazos, cabrón. O sea, ¿dónde está la pincha autoridad? Pero si en Ciudad Juárez nunca ha estado la puta autoridad, ¿cuántas muertas de Juárez no tenemos? ¿Cuántas muertas de Juárez? Incluso, la mamá de una de las muertas de Juárez. No, pues que no chingues, aquí es mixto. Allá, allá. Contra todas las mujeres. O sea, fueron miles de mujeres las muertas en Ciudad Juárez. Y además, todavía para cabrala de joder, una de las mamás se vuelve activista y también me la matan. O sea, ¿dónde está? Tenemos a la periodista Maldonado, Laura o Lucía, no me acuerdo el nombre, perdón, de Baja California, donde fue a pedirle auxilio al presidente y también me la asesinaron. Acaban de matar a un colaborador de proceso. Otro periodista más a la lista. Uno más y aquí no pasa nada. Y no pasa nada. Esto apenas empieza. Irra, seguimos con la presentación porque ahora viajamos de Quintana Roo. Bueno, nada más, ahí es el llamado de atención a las putas autoridades de Quintana Roo. Señora, usted es, se le eligió para gobernar y en la gobernanza del gobernador viene el tema de seguridad, salud, obras públicas, no nada más a esas, ese pendeja, ¿sí? Y estar nada más ahí. Ay, sí, lo que diga el viejito. Ay, sí, no abrazos, no balazos, no chinguen a su madre, ¿sí? Si nos están dando balazos, a balazos hay que responder. Discúlpenme. Así es la pinche situación. No desde que, ay, no, pues estos son humanos, tienen derechos humanos. No, señores, desde que agarraron esa arma y atentaron contra la vida y la integridad de una persona, de una familia o de la misma sociedad, ya no hay derechos. Yo quiero saber yo quiero saber qué va a hacer el gobierno estatal por la familia de este compañero de taxi. Nada. Sabemos que ellos no tienen, ellos sí no tienen derechos, están más jodidos que uno, porque los putos sindicatos, como siempre, solamente se la viven chupando sangre de los cabrones. Mirra, vámonos nuevamente a la presentación y a la siguiente. Y dejamos a otro estado bonito del Golfo. Al siguiente estado del Golfo. Bueno, la siguiente, eso viene siendo la resolución de Uber, donde hablaba, ok, esto para ti, viejo, mira. Ándale, de hecho así déjalo, Mirra, hazte un poquito para allá y mira, ahí sí, ya aparecemos los dos. Ahí estamos. Inician los operativos desde el 27 de febrero en Veracruz contra Uber y ahí te va una joyita. Ahora sí, Mirra, si me puedes poner de favor el video de, ¿cómo se llama ese cabrón? Huitlago. Las personas que quieran entrar como usuarias de Uber en la modalidad de prestador de servicios, o sea, el que va a llevar su carro para registrarse como chofer y su carro y que la plataforma Uber lo detecte como uno de los prestadores de su servicio. Decirles que esta plataforma en Veracruz es ilegal. y que esa plataforma no les responde cuando su auto se ha detenido. Se hace de la vista gorda y los deja solos en el juicio que se lleve a cabo por violar la reglamentación de tránsito estatal. Esa ley ahí estaba, está así y por lo tanto ni esta plataforma ni ninguna otra tiene la autorización legal para prestar ese servicio. Vamos a iniciar el día de hoy un operativo contra quien ofrezca este servicio pero además yo lo había comentado desde el inicio de mi gobierno aquí tenemos un exceso de taxis gobiernos que me precedieron dieron placas a diestra y siniestra y no cuidaron que algunas familias dependen de este de las placas y su pequeño carrito como una fuente de ingreso principal y si a eso le agregamos esta otra modalidad de las plataformas pues entonces no no es así yo ya lo había comentado lo reitero si Uber quiere operar que opere con taxis que abra esa opción Esa es tuyo ok es que es que ese es el problema de que tenemos gobernantes que no sirven para pura madre el tema de que sea ilegal quiere decir que está fuera de la ley y pues discúlpeme pero hay una pendejada que a nosotros los abogados en los primeros semestres de la carrera nos enseñan que es una madre que se llama la pirámide de Kelsens donde lo primerito o sea se divide en cuatro si no me equivoco y lo primerito es la constitución política de los Estados Unidos repítelo de nuevo para que lo entienda este animal lo más arriba que está de esta pirámide es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos todavía por si fuera poco ahí mismo si no me equivoco están todos los tratados en los que México participa conforme al artículo 133 de la constitución si no me equivoco ¿sale? de ahí vienen todos los códigos y leyes ¿sí? códigos civiles el código penal las leyes de hacienda las leyes las leyes ¿sale? ya de ahí reglamentos y ya creo lo último y lo voy a buscar aquí está aquí pirámide de Kelsen oye que están rebuznando seguidores de Chema Martínez hombre por mi estado está dividida en tres que es el nivel fundamental que son la constitución y los tratados a ver no estoy tan mal ¿sí? el nivel legal que son las leyes este y los códigos y la nivel que son las incluso las normas sentencias testamentos etc ¿sale? entonces hasta arriba está la constitución y en el artículo 5to y el artículo 123 nos dice que nos podemos dedicar siempre y cuando sea lícito ¿sí? y esto no es ser chofer no es ilícito ¿sí? bueno ahora además en Veracruz nada más existe el monopolio del sindicato para los para los taxis veracruzanos cuando está prohibido por el artículo 28 de nuestra constitución nuevamente ¿sí? el tema de los monopolios ¿sale? ¿vale? entonces promuevan un amparo hay muchas asociaciones allá en Veracruz de abogados que bonito hablas pinche no mames no 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 entonces señor Cuitláhuac no es ilegal oriente ese pendejo ahora desconozco la ley de movilidad de Veracruz la desconozco pero si no viene marcado en la ley de movilidad que está prohibido el tema de las plataformas Rosy Rosy la ex bus que es de Guanatos ¿cómo está usted? buenas tardes puedes enfocarla acá está la uno o la dos sal Rosy aquí y Rosy me la juzgué bueno entonces si en la ley de movilidad del estado de Veracruz si no está ahí plasmado que está prohibido que hay un artículo que diga se prohíbe el tema de las aplicaciones entonces no es ilegal porque hay una máxima en el derecho que dice lo que no está prohibido está permitido y luego además no lo permite y no lo legitimiza nuestra constitución en el artículo 5 y artículo 123 de nuestra constitución ahora Milik te preguntaba ahorita fuera del aire no es similar lo que está pidiendo este idiota a lo que pedía la gobernadora Lezama de Quintana Roo claro que fueran transporte porque al último claro lo remata pero ¿por qué? pues porque a ver en Veracruz ya lo dijo este idiota que desgraciadamente todos los gobernadores que lo anteceden dieron placas porque era un negociazo ¿sí? las placas las vendían y el estado no debe de cobrar y a quien se las daba a los líderes sindicales para que los líderes sindicales las repartieran no, no si las cobraban las cobraba creo que o sea te estoy hablando de hace muchos años incluso tengo un tío que es taxista allá en Veracruz este si no me equivoco hace 20 años costaban 150 mil baros ahorita deben de costar muchísimo más sí vaya aquí mismo ¿cuánto te cuesta? porque aquí las concesiones están por sitios ¿cuánto te cuesta? tú papi bueno ya ya bajó llegaron a estar aquí hasta en 600 mil pesos en la zona metropolitana de Guadalajara ahorita una concesión de taxi en Guadalajara por ahí va a estar sobre los 100 150 mil pesos en Mazatlán que yo viví el tema de allá pues casi no hay taxi porque allá lo que rifan son más las famosas pulmonías una concesión de una pulmonía te salían alrededor de millón millón y medio de pesos bueno es un negocio de redondo en resumen porque seguimos con los otros temas yo te mencionaba aplicaría incluso no el mismo lo mejor pero promover un amparo similar al que Uber le concede en la cuarta sala del Supremo de Justicia se pudiera conseguir claro que se debe de conseguir y debe estar a disposición Uber ya va a trabajar sobre ello el tema es que por un lado ay pinchi lobito no te puedo contestar ahorita por un lado estamos este viendo una sentencia por parte de la Suprema Corte y por otro lado la estupidez de una señora que no sabe realizar su trabajo y lo mismo puede pasar en Veracruz entonces creo que este tipo de situaciones no deberían de ocurrir y es por lo que estamos haciendo este programa para que nos nos demos cuenta en qué nivel de ilegalidad estamos vamos siguiendo con la presentación porque falta más échale mierda la que sigue el sol de Acapulco insisten transportistas en no permitir ingreso de Uber en Guerrero bueno esta nota ya es parece del año pasado antepasado pero yo tengo familia en Guerrero y en Guerrero viejo no son como la ley Wings allá sí viejo no se andan con mamadas allá incluso mencionan que han agarrado a machetazos literal a machetazos con los cabros los pinches cocos así se agarran a los Ubers de allá de repente los encuentran abandonados quemados los vehículos y hay que entender a Guerrero como zona caliente al igual toda esa franja Guerrero Michoacán porque es por la zona por donde corre pues digamos la droga y no es una cuestión que lo diga el luchador es algo que sabemos claro entonces caray en una tierra donde en el mero zócalo de la ciudad cuelgan las cabezas de algunos canijos por ponerle este al gobernador en aquel entonces decir güey te aplacas o esto es lo que sigue que se puede esperar ante gente que trabaje Uber en el puerto de Acapulco pero que está dominado regularmente por el mismo la misma situación de los sindicatos nuevamente sindicatos que solamente sirven para chupar sangre y estar rejodiendo a su madre así como esto nos podemos ir ahorita me pasaron un dato porque al parecer en Morelia en Morelia ya cayó también la regulación me están pasando ahorita el dato les están cobrando por vehículo para regulación tres mil ciento cincuenta pesos por vehículo y les están obligando a un seguro para plataforma de arriba de dieciocho mil pesos dieciocho mil pesos bueno así las cosas allá pero por qué o sea si ellos no pueden regular el precio de los seguros así la situación ahora se están poniendo vivos estos cabrones y hay que ver si es cosa buena o mala porque el día de mañana arrancan con una plataforma el viernes mañana una plataforma por parte del gobierno del estado van a empezar como in driver sin comisión puede ser bueno puede ser malo ya el tiempo lo dirá tú alguna vez echas el chascarrillo ya urge la plataforma del bienestar pues bueno a ver cómo les va esta gente pero bueno seguimos en el siguiente la siguiente mirra ok hubiera en los estados aquí vamos a hablar los convenios que deben de este de de tener con los estados artículo anteriormente el artículo 83 sexies la fracción 12 de la ley de movilidad antigua la actual creo que es el 153 digo para los que se van a ir a a escudriñar porque pues ni siquiera se ponen a leer bueno según en el estado de jalisco fuente de transparencia por parte de la semadet el año 2018 por concepto del impuesto verde el 1.5% que se cobra de cada viaje uber tributa 63 millones 900 mil pesos de los cuales es donde descubrimos que hubo un pinche de falco de 30 para que vean cómo están los datos bien chistosos en el 2019 a nosotros nos indica transparencia que solamente recibe 30 millones 163 mil 16.30 centavos es decir bajo más del 50% menos menos en 2019 menos fuente oficial seamos sinceros digo fue el año en que entró la pandemia igual por ahí pueden ellos escudarse y robarse esos 30 millones de barros pero sinceramente fue el año que yo empecé como chofer ahora aquí hay una cosa y empecé como chofer porque no había otra y no y yo sacaba muchísimo dinero la pandemia empieza en el 2020 tampoco 2019 no 2020 2020 empieza la pandemia entonces tampoco es un pretexto ah bueno y menos en el 2020 sube a 123 millones 55 mil 564 pesos 2021 400% más 2021 baja 43 millones 2022 133 millones 706 mil pesos y vuelve a subir un 400% digo es es muy ahora va un fideicomiso que por ley no puede ser auditable pero al comprar números oficiales perdón al comparar números oficiales nos encontramos con varias incongruencias ahora sí mi estimado irra échame el ubergazo por favor porque esto es fuerte bueno pero pero y si nos vamos a no 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 espérame ok échalo virra justifica hacienda brincarse fondo verde por pandemia esto lo hemos ya presentado una condición atípica generada por la pandemia incendios forestales hizo que el dinero de uber y didi recaudado en los últimos dos años no haya llegado directo al fondo verde justificó la la secretaria el secretario de hacienda o la secretaria de hacienda local mural publicó el veintiocho de abril que las empresas de redes de transporte aportan el uno punto cinco por ciento de sus ingresos netos para destinarlo a proyectos orientados a mejorar la calidad del aire y movilidad urbana pero el dinero no llegó al fideicomiso mencionado en el dos mil veinte y veintiuno eh ahí lo que tuvimos fue una situación atípica en el sentido que hubo recortes al presupuesto ligados al covid pero sobre todo también recordarles que hubo un tema importante desde el punto de vista de incendios el impacto que tiene la calidad del aire esos dos años declaró el secretario de hacienda juan partida morales que partida de madre nos está dando en resumen mencionaron incluso que habían de este lo habían utilizado para comprar unos motos de helicóptero y la chingada ahora si viene la siguiente irra y esto fue el día de ayer que esto es de no tener madre de no tener madre me traje incluso el periódico de ayer no aparece el recurso que dan uber y didi estados financieros del gobierno estatal no reflejan ingreso que dan empresas una fuente de ingresos al fondo verde casi tan voluntariosa como la que representa la verificación vehicular que en dos mil veintidós ascendió a ciento cincuenta y un millones de pesos es la aportación mensual de uber y didi que representó ciento treinta y tres millones setecientos seis mil pesos el año pasado cosa que es lo que ahorita mencionamos no sin embargo no existen documentos que evidencien el ingreso de dicho monto al fideicomiso durante el dos mil veintidós esta nota es de nuestra amiga violeta meléndez del mural de acuerdo con una solicitud de transparencia que respondió la secretaria de hacienda a mural ambas empresas aportaron su respectivo uno punto cinco por ciento por concepto de facturación al fondo verde el cual ascendió un total de ciento treinta y tres punto siete millones de pesos no obstante los estados financieros del fondo verde que están transparentados al cierre del dos mil veintidós solamente reflejan los ingresos por concepto de la verificación vehicular que ascienden a ciento cincuenta y uno punto tres millones de pesos en pocas palabras estamos hablando de un faltante de ciento treinta y tres millones de pesos que se hicieron agua por parte de este señor secretario que el día de ayer yo hablando con con gente de las plataformas me dicen que no ha dado la cara que no ha respondido nada Juan Partida nosotros vamos a también a buscar la manera de solicitar información fidedigna sobre sobre estos números porque porque esto es es grave y de verdad son chingaderas ponme en pantalla completa mi estimado Irra porque ahora sí quiero quiero ser muy muy claro en este sentido yo te preguntaba ayer mi estimado ruso si procede o no que nosotros solicitemos bueno nosotros no tendrían que ser los usuarios a ver también somos usuarios yo también he abordado un Uber el hecho de que yo trabaje tampoco me limita a que yo también sea consumidor de la plataforma Uber y Didi y si ese dinero se lo están chingando estos cabrones ojo Guadalajara ojo Vallarta señores es tu lana y es contra lo que te están chingando con los operativos actualmente de verificación y todo ese rollo yo dijera con lo que nosotros hemos aportado por carro ni siquiera deberíamos de pagar una pinche verificación dada estas chingaderas de Semadet y de la hacienda pública no tendría ni siquiera cara de cobrarnos mucho menos pedirnos dos por año digo al final de cuentas ¿dónde está el dinero? eso es lo que necesitamos saber si lo gastaron en helicópteros ¿dónde están los helicópteros? digo porque sinceramente yo no los he visto digo debería haber una presentación ¿dónde está? que se da la factura en fin son 20 mil fregaderas ¿sí? que desgraciadamente y como lo ha dicho ahorita últimamente algunos compañeros periodistas al gobierno se le exige no se le aplaude claro ¿sí? entonces ellos deben de tener la capacidad de autocrítica no 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 pero pues ya ves que ya ves que si tú los criticas estás en contra del régimen coño es lo que no hemos entendido entonces aquí al final de cuentas es ¿dónde está todo ese dinero? y además dice ahí de Uber ¿y lo de Didi? no ahí son las dos son las dos de hecho hablé ayer con autoridades de las plataformas ahora bien aunque ya no existan pero yo tengo entendido que Bit también te cobraba el 1.5 Cabify también te cobraba el 1.5 ahí va se supone que todo se supone que va todo bueno nosotros ya solicitamos de hecho anoche y de verdad banda los invitamos cualquier acción que se vaya a hacer ahora sí súmense déjense de mamadas ahora sí viejo si quieres vámonos a la mención vamos al corte informativo no al corte de los patrocinadores seguros maps seguros maps nada más porque ya desgraciadamente ya no vamos ya no va a haber el otro se evaporo sí literal hubo una fuga de gas bueno este seguros maps la mejor opción para asegurar tu vehículo tu patrimonio sí es map seguros asegúrate con nosotros porque nosotros tenemos los mejores precios del mercado las mejores coberturas sí aseguramos carros particulares de plataforma taxis flotillas transporte público motocicletas y mototaxis sí para que te des una idea sí nosotros los modelos 2015 2018 el seguro te cuesta 7500 pesos en modelos 2019 2020 8500 pesos modelos del 2021 2022 9500 pesos si si te es este tú conduces en la plataforma divi sale ya todos los seguros multiplataforma en los modelos 2015 2018 1700 y así hasta 13500 pesos bueno cotiza al 33 325 40 98 58 o llámanos aquí o mándanos un mensajito y nosotros te podemos apoyar y te podemos asesorar aquí ya somos los vendedores somos los vendedores de map los vendedores estrellas de map seguros o visítanos estamos aquí en este colonias en la calle colonias aquí en la en aquí en la colonia centro de guadalajara si ahí visítanos estamos para servirte somos map seguros tu mejor opción continuamos mirra y vámonos con la la presentación para terminar porque el tema es largo es espinoso y bueno eso fue el ubergazo ok vámonos a un tema también por demás espinoso y lo hemos estado mencionando prohíben uber y didi en el aeropuerto internacional de la sede de méxico no en todo el país y aquí vamos a hacer una mención especial porque tengo amigos morenistas grandísimos pedazos de mojón no todos pero me estoy refiriendo a una persona que es una es un camarada que hasta me está mandando videitos ahorita en este momento de chema martínez oh que chema mon porque porque resulta que sale una nota en el mural también viejo que parece que el que va a abanderar a morena por jalisco es zamora como si zamora el del pri como si no es chema como es como no es claudia entonces ay y el doctor pero bueno hablando de un morenista que por cierto hablamos el sábado un tal diputadete hamlet que es de jalis diputado federal a ese cabrón se le encomendó porque se arrimó a los conductores de jalisco para ver en qué nos puede ayudar de manera federal viejo este el aeropuerto y no hizo nada más que hacerse pendejo claro porque todo mismo que siempre y amor con amor se paga por eso miren morena tengan cabrones primero primero demuestren y después pidan vámonos a la siguiente de este mi estimado ira y ahí te va en qué nos amparamos esta es la ley federal de la secretaria de comunicaciones y transportes en su artículo 40 léalo milic no se requería de permiso para el transporte privado en los siguientes casos vehículos de menos de nueve pasajeros vehículos de menos de cuatro toneladas de carga útil tratándose de personas morales en vehículos hasta de ocho toneladas de carga útil a ver una pregunta corte cortale mi chavo en tu sedán caben nueve personas bueno todo depende pues ni que fuera ni que fuera pinche carrito de payaso no o sea no mamen cabrones en un mocho logramos meter quince personas cabrón que nos podamos meter nueve artículo 41 la secretaria expedirá permiso a los transportitas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros en qué kilómetro está 17.5 el aeropuerto de guadalajara el de la ciudad de méxico está en el mero corazón de la ciudad de méxico el de puerto vallarta está en el corazón de vallarta entonces déjense de mamadas y sean requeridos para operación de sus servicios en los términos de reglamento respectivo la siguiente mirra digo y estos dos artículos de verdad la gente que la gente que tanto se ufana de ser sabiondos y de ser dirigentes y de ser líderes graben el programa cabrones o sea no le hace copienlo ya les estamos haciendo la pinche chamba pero por lo menos infórmenle a su banda cómo deben de actuar para que no se los chinguen este es el artículo que yo me refería a mi estimado artículo quinto léelo por favor a ninguna persona podría pedirse que se dedique a la profesión industria comercio trabajo que le acomode siendo lícitos lícitos si el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial ok señor que se ofendan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así me las cantaba mi señora madre! ¡Ahí está! ¡En ruso! Vamos aquí, desde ese mes. ¡Amén! ¡A nuevo, señor! ¡Mis quince primaveras! ¡Muchas gracias! Ahorita lo partimos y lo compartimos con el equipo estimado. Puta, ¿qué le hacen a que no están aquí los vendedores de seguros? Pero pues ni modo, se chingan. No, pero ahí viene el licenciado Arena. Ah, el licenciado Arena, Michelita y Gerardo, ¿cómo no? Te lo guardo por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Cuarenta y tres primaveras. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, ¿en qué nos quedamos? Íbamos con el tema del aeropuerto. Entonces, aquí lo que yo invito a la flota es que nos juntemos. Pidamos precisamente lo que dice aquí, una explicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, del por qué no nos dejan trabajar. Porque pues no hay una ley que nos lo prohíba. Al contrario, hay una constitución y hay una ley que nos lo faculta, la Ley de Comunicaciones y Transportes, que es la que faculta el tema de las carreteras federales. Ahora es ley federal, lo federal está sobre lo estatal. Y en este caso, bueno, la Guardia Nacional tiene que ser sometida, en este caso, al mandato judicial del presidente o de la gente que los controla, que puede ser el Ejército o la misma Guardia Nacional. No a un concesionario como el GAP, el Grupo Aeropuerto del Pacífico, bola de corruptos cabrones, que son los que mandan y asusan a los operativos. Por cierto, nos llega una información esta semana, un compañero que no voy a mencionarlo, pero hay la información de, señores, no se paren ahorita al aeropuerto porque van a agarrar parejo. Esta bola de cabrones que siguen con sus chingaderas. Artículo quinto constitucional. O sea, ¿por qué vivimos en un país donde las leyes son letra muerta, donde les vale madre y aplican lo que quieren? O sea, ninguna autoridad federal tendría ni siquiera por qué detenerme. Los operativos, las detenciones son ilegales y lo hemos hablado, ¿no? Si no es mediante un orden judicial, incluso lo que están haciendo ahorita por los operativos de verificación, esos retenes que son, son ilegales, cabrón. Bueno, no, 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 si son legales porque sí los manifiesta la ley. Sí, sí, digo, esa bronca la tuve con Roberto Contreras, a la cual le mandamos un saludote, y sí me enseñó ahí el fundamento legal. Digo. Pero el caso del aeropuerto. No, pero, pero, déjame la salida. Por una presunción. Aunque las, las, los retenes son legales, no cumplen con los requisitos de ley. Sí, ¿por qué? Por mucho que venga la ley, está por encima, no está por encima de la Constitución, y la Constitución, sí, este, en el artículo 16, dice que no podemos ser molestados en nuestros, en nuestra persona, si no hay una orden judicial. Ahora, banda, se está estudiando la alternativa de atacar este tema de fondo. Ya vimos que esto no es un tema político, porque quieren sacar raja, como el pendejete ese Hamlet, que ya ni siquiera contestó de este mensaje, ni nada, o sea... No, porque vio que no, o sea, por aquí no era el asunto. No, 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 pero... Ellos lo que buscan son votos. Si la misma ley nos ampara para esto, yo los invitaría a que amablemente levanten sus posaderas del asiento y hagan lo que tengan que hacer para pelear por sus derechos, no derechos laborales. Este es un derecho al trabajo, cabrón. Déjate de mamadas, de andar peleando, que sí, porque te den el seguro, que si no. El seguro te sale más caro si es por parte de este derecho laboral. Y eso aquí ya lo analizamos. Y el que quiera de este escuchar, que escuche, y el que no, que siga de pinche sordo y siga apostando a los indicados. Y tú ya lo platicamos, mi estimado escuchador. Este... Vamos a emprender una, pero necesitamos... Ya averigué mejor, y sí necesitamos la unión de la flota. Sí, necesitamos juntar firmas, necesitamos que nos apoyen para mandar esta solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que ahí mismo generemos el tema de la contestación por parte de la Secretaría. Se genera la negativa, y ya con eso... Y en base a eso ya nos amparamos y podemos trabajar a aeropuertos. Hacemos el llamado, tienen el teléfono del luchador, tienen mi teléfono, y tienen las redes sociales de forma y fondo, de choferiando, ando, ¿sí? Para que nos contacten. ¿Sabes qué pasa, mi estimado Ruso? Y esto nuevamente, lo hablo, bueno, es a la audiencia en general, pero va muy dirigido a los líderes nacionales, que por el hecho de que hay una iniciativa que no se me ocurrió a mí, no, porque es de fulano, o ya quieren hacer negocios, ¿sabes qué? No jodas, cabrón, luego ahí andas llorando como nena, diciendo, ¡ay! Es este que la... ¿cómo decían? La explotación laboral, ahora en la semana. ¿Cuál pinche explotación laboral, cabrón? Si ganamos más que cualquier pinche asalariado, no digas huevonadas, cabrón. O sea, bueno, Mirra, la que sigue, no sé si... Ah, ok, ay, güey, pero eso sí no veo. Bueno, algo mencionaba de que el gobierno, el gobierno, digo, para hablar del tema de la legalidad o la ilegalidad, nosotros le contribuimos al gobierno federal el 2.5% de impuestos sobre la renta. 2.5%, ¿no? La tasa que nos mencionaba el licenciado Saldaña, en caso de que fuéramos trabajadores, fíjate, solamente es el 2.5%. El 6% de IVA y el 1.5% de impuesto estatal. Es decir, somos legales. Exige tus derechos, cabrón, pero enfócate. Déjate de pendejaditas, déjate de andar dorándole la píldora, señora, que ya, neta, vaya por su tarjeta del pinche bienestar, porque lo que está generando en el ámbito nacional es un puto malestar de la chingada. No, pero todavía no alcanza la... Ya, ¿cómo no? Sí, a huevo, ya alcanza el timbre. Ay, no me digas... Bueno... ¡Vámonos a saluditos, cabrón! Te voy a poner rojo. No, ya, neta, güey. Sí, 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 está más. Sí, mira, de hecho me está... Me mandó un mensaje ahorita a Violeta. La de Moral. Saludos, saludos. Saludos, Violeta. Lo estás viendo. Vamos, Enrique Tobilla, saludos desde Zapopan para el programa Saludos, chofereando, ando. Muchas gracias, Enrique. Araceli Baizabalas de Veracruz. Muchas gracias, señor Araceli. Un saludote a usted y a su hijo. Desde Boca del Río, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es una gran periodista allá en Veracruz. Su esposo también va a descanse, este, que lo perdimos desgraciadamente por el COVID, pero doña Araceli, incluso ella, cuando mi papá estuvo enfermo, ella me ayudó. Si sin ella no hubiéramos podido lograr, digo, desgraciadamente no pudimos salvar a mi papá, pero nos ayudó bastantísimo, a la cual le mando un gran saludo y un gran abrazo y espero en mi próxima oportunidad de estar por allá en Tierras Carrochas poderla entrevistar. ¿A ver cuándo me invita a nombre de la parroquia? Yo quiero conocer Veracruz. Araceli Baizabal, saludos Víctor Maldonado desde Boca del Río, saludos para el luchador. Aquí nunca va a entrar el servicio de plataforma, que no digan falacias, paisano, de por sí estamos como estamos. Es cierto, o sea, y tiene razones, es muy, yo lo he dicho aquí, es muy difícil que Certacaber vaya a dar el brazo a torcer. Es una mafia muy cabrona y lo acabamos de ver con el ejecutado en Quintana Roo, que por ahí puede ser la cosa del Certacaber. Fidel Matus, saludos para el programa desde el puerto de Veracruz. Oye, Veracruz, nos están siguiendo mucho hoy. Aquí, amigos, sería un gran logro que entrara el servicio de plataforma, bueno. Digo, no está tampoco tan desechavetado el tema de que los taxistas pudieran trabajar en el tema de la plataforma, digo. Al final de cuentas, así lo están haciendo ahorita en Veracruz. Sí, están trabajando. Bueno, ya la única manera que lo están haciendo es con Indrive, según lo he mencionado. Sí, sí. Pero bueno, este, ¿sigues? Ah, Daniel Reyes, saludos al programa, saludos para el programa, saludos para Choferiando Ando, saludos especiales para su gran programa y presentación del tema de hoy. Muchas gracias, Daniel. Gracias, mi Dani. Miguel Flores, saludos desde la Colonia Auditorio. Saludos por el programa, saludos a Choferiando Ando. ¿Qué temas tan fuertes de la situación de Uber y Dídex? Saludos. Incluso no es nada más la situación de Uber y Dídex, es la situación de que, pues somos mexicanos queriendo salir adelante y es una manera de trabajar que encontramos para poder llevar el chivo a la casa, digo. O sea, yo lo, mi vecino es taxista, ¿sí? Y me llevo muy bien con él y él sabe que yo soy chofer de plataforma. Y una vez le pregunté, oye, pues si neta sí te mermo, te mense noca. O sea, yo tengo mis clientes. ¿Sabes qué, me ruso? Eso es lo más lamentable y de verdad, cabrones. Eh, yo creo que nosotros ya lo entendimos. Los taxistas son la pinche onda, güey. A mí me ha tocado incluso que mi vehículo se descompone y paro un compañero, bueno, no de los de grupo, si veo un pinche Uber en la calle, no me quiero a veces ni pasar pinche corriente. No, es que me vas a madrear mi computador. Y esos güeyes son 4x4, cabrón. Pinches taxistas son la pinche onda, güey. Y esos cabrones sí viven sin ninguna medida de seguridad. El otro día me topé a uno de este precisamente en lo de las estaciones del gas. Que el cabrón se levanta la camisa viejo y tenía un chingo de piquetes de un asalto que le dieron. Y me enseñó todavía aquí uno, güey. Dice, al último me enterraron aquí un de este desarmador, cabrón. Él tenía 6 concesiones de taxis, tuvo que deshacerse de uno para pagar sus operaciones. Y le pregunto, ¿y qué hizo por ti tu sindicato? Dice, esos hijos de su puta madre no nos sirven más que para que nos firmen el pinche documento y que nos den la prórroga en la CETRAN. Que también es otra chingadera que, bueno, se las dejo pendientes. Porque ahora es la semana, se le ocurre a nuestro gran genio Diego Monraz, en zona 3. Por ahí tengo el audio. Pero no, no lo voy a pasar porque se nos va a ir el pinche tiempo. Refiriéndose a los operativos, ¿qué hacen para proteger a las damas? 58 vehículos de plataforma y 57 de taxis. Sí, que han asesinado. Pero ahí te va, en el operativo te paran. No es por un tema de este de alcoholemia. Te paran y traes obviamente una usuaria. Señorita, ¿se siente segura? ¿No le está acosando? No, señor, pues venimos en viaje. A ver, a ver, güey, checa de este los seguros que no tengas. Tienes el polarizado, no, güey. Pela, sácalo de la chingada. Esas han sido las sanciones de Diego Monraz. Ya retiraron a 57 vehículos de plataforma. Pero lo peor que dice este grandísimo pendejo, que dice, 57 vehículos que dejaron de ser un peligro para las mujeres. O sea, ¿cuál es tu mentalidad, secretario, que no mides tus palabras? Si logramos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitiera una recomendación para Mónica Magaña por referirse a nosotros como violadores y acosadores, y tú estás alimentando más este tema, déjate de pendejadas, Diego. En la semana también, Atsiri Cárdenas, el lunes, no voy a mencionar el nombre de la muchachita por respeto a la familia. El lunes van a la Glorieta de los Desaparecidos y pues la familia denuncia que esta chica desaparece y se la lleva un Uber. Y que el Uber, y que el Uber, y que el Uber la secuestre, la chingada. Y en los comentarios tú ves fuera Uber a la chingada, puercos, asesinos. Lo peor, la peor escoria, ¿no? Levanta su denuncia y al día siguiente, ¿qué crees, mi ruso? Aparece. Aparece. Y ciertamente se fue en un Uber a un destino, se terminó su viaje y se fue con... Oficialmente, oficialmente, la Fiscalía del Estado dice que fue una desaparición voluntaria. Como las que dijo el gobernador, que por eso están... Mira, en mi tiempo se le llamaba distinto, ¿eh? Sí. No, pero... Una desaparición voluntaria. No, no, a lo que voy. No estoy mencionando su nombre, ruso. No, pero... Pero sí lo quiero decir. Y no me lo... No tiene caso. No, déjame decirlo porque es de mi parte. Ok, va. Y yo me hago responsable de mis palabras. No estoy señalando el nombre de esta niña, pero sí las consecuencias que puede generar contra un gremio que ha sido señalado una y otra vez por violadores, por acosadores. Y son chingaderas. Si van a hacer sus cosas, por lo menos, señorita, que no estoy diciendo su nombre, tengo la responsabilidad de avisarle a su madre que está bien. Porque la señora estaba en un llanto y yo no estoy juzgando a la familia. Yo hubiera hecho lo mismo. Claro. Si tocan a tu familia, eso es poco lo que hagas. Pero si después sale, que es una pinche mentira de esta niña. Por lo menos... No mames. Si ya hiciste tu drama para acusar falsamente, pues por lo menos tenés el descargo de salir y decir, oye, la regamos y satanizamos. Pobre de Atsiri, digo la neta, porque es una reportera con mucha credibilidad. No le echo la culpa a ella, pero sí incluso bloqueó ya los comentarios porque está cabrón, mi ruso. Sí, sí. Está cabrón, o sea, es no darle veracidad a las notas. Pero, pues bueno, así en el ámbito local... Yo creí que ibas a decir que era una pinche... No, 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 no. Por cierto, la otra compañera que está desaparecida, que esa sí era conductora de plataforma... ¿Y esa es conductora de plataforma? Ya apareció, pero resulta que no es la primera vez que desaparece esta niña. Entonces, nuevamente, o sea, caemos al tema de que si el acoso, la violación y todo ese rollo... Señorita, hace un buen rollo. O sea, nadie las va a juzgar, ni su familia debería juzgarla. En este tiempo es bien natural. Pero creo que siempre es mejor hablar con la verdad que aventarle la piedra al cabrón más güey, ¿no? Que son los conductores de plataforma. Bueno, por último, Gerardo Viejo, saludos desde Querétaro, saludos amigos, lleven al panza de agua para que les vendan sus calcas. Y solucionamos el problema. Ponemos al panza de agua, que haga las pinches negociaciones con... Mi hierra, ¿se podrá poner de salida el video del panza de agua cualquiera que quiera de la Madrid? La Madrid, luego. Paco Mendoza, saludos y felicitaciones por el programa y felicitaciones al ruso. Muchas gracias, mi Paquito. ¿Alguna de aquí? ¿Pueden irnos? Mirra. Listón de colores. Entonces, en Facebook tampoco tuvimos movimientos. Ahí los vamos contestando poco a poco porque de repente se nos pasan. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado de 9 a 10. Forma de fondo. Tenemos muchas noticias. Muchas noticias que dar. Vamos a darlas el sábado y... No, yo las noticias... Las noticias, las noticias. Sí, es en la programación de Guanatos FM. Nos vemos acá en el siguiente programa. Desde cero. Con Michelita y el señor Gerardo y el señor Arenas. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos pasado mañana. ¡Abor! ¡Abor! ¡Aguártelo! 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 Mira cómo se ve verillado. ¡Yundo, güey! ¡Yundo! ¡Yundo!